¡Ay, deliciosa! Quedó ensalada. Estuvo buena, ¿verdad? Es que no era como la receta de la abuela. Excepto la vez que le pusiste pimienta en lugar de canela. De modo Navidad, con los planes del Cell Max Limite. Con el doble de gigas, redes sociales ilimitadas y los mejores smartphones. Gracias por ver el video.